Solitaria, camina sin la víctima, la gente perjudica al caminar Dice que lleva una pena, dice que lleva una pena que la hace llorar Altanera, 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 no permite la que dan con sol Dice que alguien ya vino y se fue, dice que pasa la vida soñando con él La vijina, tiene pena y dolor, la vijina, no conoce el amor Altanera, altanera, orgullosa, no permite la que dan con sol Dice que alguien ya vino y se fue, dice que pasa la vida soñando con él La vijina, tiene pena y dolor, la vijina, no conoce el amor Altanera, altanera, orgullosa, no permite la que dan con sol Dice que alguien ya vino y se fue, dice que pasa la vida soñando con él Dice que pasa la vida soñando con él Dice que pasa la vida soñando con él Esto que un día yo canto no es por demás Y me pintaba la mano y la cara de así Dice que pasa la vida soñando con él 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 Dice que pasa la vida soñando con él